Buenas noches licenciado. Hola Evelyn Juárez, gusto de saludarte. Gracias Lore, igual. Buenas noches licenciado. Gracias. 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 Deseando que se encuentren muy bien, que ese bienestar se refiera no solo a ustedes como individuos, sino a su familia, que Dios tutele a nuestra comunidad. Y también a nuestra patria, ¿verdad? La vida ciudadana se ajusta a los mecanismos constitucionales. El día de hoy les presento una disculpa. No estoy conectado en directo, sino esta es una grabación. Y les explico por qué. El día de hoy hay un evento académico relativo a una persona vinculada sanguíneamente conmigo, que es mi nieto, ¿verdad? Entonces se gradúa de secundaria y desde ayer tuve la impresión de que no me era viable retornar a tiempo para conectarme con ustedes. Así es que les reitero mi disculpa si ustedes están escuchándome por esta vía y viéndome por esta vía. Pues de seguro se propició esa falencia derivada del congestionamiento vehicular y al margen de ello, la coincidencia entre el horario de esta clase con el horario de ese evento académico. Por favor, acepten mi disculpa. Para entrar en materia, les señalo que estamos por concluir nuestro programa, que es muy breve, ¿verdad? Tiene seis puntos y básicamente el mismo se enfoca en las garantías constitucionales que hemos ido analizando paulatinamente. Inicialmente lo hicimos con el amparo de una manera, considero yo, meticulosa y prolija. Y así lo hicimos también con la exhibición personal. Y finalmente impulsionamos en la temática del control normativo de la constitucionalidad. Y para dicho efecto, señalamos lo que de manera insistente y enfática he traído a cuenta de manera reiterada, que es la prevalencia de la constitución, sobre todo normativo, que esté situado dentro del ordenamiento jurídico. Ese es el principio de jerarquía normativa, ¿verdad? Que está, como lo hemos señalado en incontables oportunidades, plasmado visualmente en la famosa pirámide de Kelsen. Todos recordamos que Kelsen fue un abogado austríaco que conformó la primera corte de constitucionalidad que se dice o se conformó en Austria. Algunos dicen que en Shepovaquia, pero independientemente de dónde haya sido, él fue uno de los primeros magistrados de un tribunal constitucional y se le considera uno de los pioneros, el más significado en el ámbito del proceso constitucional. Y de conformidad con las exposiciones de este notable profesor, y adecuándonos a ese ejemplo gráfico que es su famosa pirámide, tenemos lo que, vuelvo a insistir, lo voy a repetir en incontable oportunidad de ocasiones y les pido disculpas por ello, pero es un paradigma que nosotros no debemos olvidar nunca, ¿verdad? La Constitución prevalece sobre todas las leyes ordinarias y sobre los reglamentos. Y las normas que contrarían, se oponen, pergiversan y respetan, le dan un sesgo a la Constitución, la confrontan, son o bien expulsadas del ordenamiento jurídico o inaplicadas en el caso concreto. De conformidad con esta situación que hemos expuesto ya en diversas ocasiones, incursionamos en la temática del control normativo de la constitucionalidad, señalando que básicamente hay dos mecanismos para resguardar la supremacía constitucional. Uno es la inconstitucionalidad en caso concreto, cuyo antecedente es el sistema norteamericano, al que se le llama difuso o incidental, que tiene como características las que yo he enunciado en repetidas oportunidades. Allí, en los Estados Unidos, no hay una corte de constitucionalidad. La tutela constitucional, el control de constitucionalidad, lo realizan todos los tribunales del sistema. Y la particularidad que tiene este sistema, el judicial review, como lo denominan los abogados norteamericanos, la jurisprudencia, la doctrina jurisprudencia norteamericana, es que la norma que contraría la Constitución en este caso y en ese sistema no es expulsada del ordenamiento jurídico, sino inaplicada en el caso concreto. Consecuentemente, la norma continúa en vigencia, solo que precisamente por lesionar los intereses constitucionales de una persona dentro de un expediente, no se aplica dentro de ese expediente. Y por el otro lado, tenemos la inconstitucionalidad general o abstracta, que se propicia cuando la norma atenta contra un dispositivo que genera conductas colectivas y por tal razón, al decretarse la inconstitucionalidad, es expulsada del ordenamiento jurídico. Es ahí la diferencia notable que existe entre estos dos mecanismos. La inconstitucionalidad en caso concreto no se aplica en un caso, en un expediente, atendiendo los intereses de una persona. Por eso es que, como lo señalamos oportunamente, en Guatemala se puede plantear por la vía de la acción, de la excepción o del incidente, y se tramita semejando al control constitucional de los Estados Unidos en tribunales de la justicia ordinaria, por supuesto, investidos de facultades constitucionales. Y en estos procesos, como hay apelación, cuando la misma se promueve, lo conoce la Corte de Constitucionalidad, que es finalmente la que determina la procedencia o improcedencia del proceso que se ha instado. Pero la inconstitucionalidad general o abstracta, que no se refiere a un caso en particular, que no es instada atendiendo un interés particular de un individuo o de un grupo de individuos, sino de toda la colectividad, produce cuando se decreta la expulsión del ordenamiento jurídico. Ya establecimos estos aspectos en sesiones de clase precedentes, y en razón de ello, puedo ahora traerles a cuenta una aseveración que señala la doctrina con mucho énfasis. Las dos manifestaciones procesales a las que yo he aludido constituyen los juicios tipo, cuando advertimos cualquiera de las situaciones a las que yo he aludido. Es decir, inicialmente, que se friccione el interés de un individuo o de un grupo de individuos dentro de un expediente específico que se tramita en la jurisdicción ordinaria. En su momento hablé de un divorcio o de un juicio sumario de desocupación y de rentas atrasadas, o podría ser dentro del ámbito de la justicia penal. Entonces, dentro de ese expediente se hace el trámite correspondiente como excepción o como incidente, ¿verdad? Porque señalamos también que es viable tramitarlo como acción, pero en la vía administrativa y en la vía laboral. Bueno, recalco, para no hacer esto demasiado alambicado, esos procesos que yo he señalado, la inconstitucionalidad en caso concreto y la inconstitucionalidad general o abstracta, son los procesos tipo, son los procesos típicos. ¿Todavía no? Perdón, perdón, compañeros, la interrupción. Pues le señalaba que esos son los procesos tipo, disculpen la interrupción, son los procesos típicos, son los más usuales, los más generalizados, los más invocados, los más instados. Pero hay unos procesos que se llaman atípicos, hay sentencias atípicas, que no son las usuales, las corrientes, las comunes, las que se propician generalmente. Y de eso es de lo que vamos a hablar esta noche. Entonces, adviertan ustedes que existen procesos tipo para el control de constitucionalidad, que son los que yo ya señalé, la inconstitucionalidad en caso concreto y la inconstitucionalidad general o abstracta. Y así también existen estos mecanismos a los que vamos a aludir breve y parcamente, que son los procesos atípicos y las sentencias atípicas. Entonces, les presento seguidamente el temario de esta noche, que es el siguiente. Espero que ya lo tengan a la vista. Entonces, hoy reitero, repito, insisto, vamos a hablar de las sentencias atípicas, de los procesos atípicos que son la inconstitucionalidad sobrevenida, la inconstitucionalidad por omisión, las sentencias interpretativas y las sentencias exhortativas. Vale decir que este es un tema realmente complejo sobre el que se han hecho exposiciones vastas y profusas y que asimismo existe mucha literatura, capítulos, textos en torno a este asunto. Nosotros lo hemos compendiado al máximo, ¿verdad? Porque a no dudarlo, hacia el futuro, ustedes, por las razones que sustenten algunas voliciones de ustedes, tendrán que ahondar en estos tópicos. Yo les insisto en su oportunidad, les trasladé un PDF de un texto de mi autoría en donde se aborda con relativa amplitud lo atañedero a estas manifestaciones. Espero que les sea útil, porque quiero decirles que probablemente esta mecánica, este tipo de exposición y esta consulta, este material, sea suficiente para la prueba que corresponda. Pero en un sucesivo, instados ustedes por su propio interés y por su ánimo de conocimiento, de seguro que van a ampliar estos tópicos. Hablemos ahora de las normas preconstitucionales que están referidas en el numeral 1. Les expongo que cuando nosotros utilizamos el prefijo pre, estamos aludiendo a una situación anterior, a un evento o a un suceso, ¿verdad? Cuando hablamos de la vigracia, de la historia pre-colombina, perdón. Estamos aludiendo a los acontecimientos que ocurrieron en América antes del viaje de Colón y del descubrimiento de América. Repito, entonces, el prefijo pre alude a una situación previa, anterior a un suceso específico. Entonces, cuando hablamos de normas preconstitucionales, estamos hablando de preceptos, de disposiciones anteriores a la Constitución. Se emite la Constitución y se sanciona, ¿verdad? La nuestra se emitió en el 86. Y junto a ella existen cuatro leyes constitucionales, porque fueron emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente. Esas normas son la ley de orden público, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de libre emisión del pensamiento, y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Pues fíjense que la primera de estas leyes es preconstitucional, data de la Constitución de 1900, de la Constituyente de 1965. Lógicamente, esa ley no contrariaba la Constitución, pero no fue emitida por la Asamblea Nacional Constituyente. Hizo su actividad de redacción de la Constitución en el año 1985, ¿verdad? Entonces, esa norma es preconstitucional porque es anterior a la Constitución. Esas son las normas constitucionales. Entonces, realmente, tal vez, lo ideal, lo conveniente, lo adecuado, lo esperable, es que al emitirse una Constitución, todas las normas se ajusten a ella, ¿verdad? Pero ese sería un trabajo demasiado profuso y que ya no le compete a la Asamblea Nacional Constituyente, sino a los órganos legislativos, al Congreso de la República, ¿verdad? Es que no es muy prolífico en la emisión de leyes. Ahora se ha encauzado su actividad por la fiscalización, básicamente. Entonces, las normas preconstitucionales anteceden a la Constitución y se espera que esos preceptos no riñan o no contraríen a la Constitución que se aprueba. Pero si existiera esa fricción, ese antagonismo, esa oposición, entonces hablamos de lo que se señala en el numeral 2, que es la inconstitucionalidad sobrevenida. Es sobrevenida porque esas normas ya existían. Yo puse de ejemplo las normas contenidas en la ley de orden público, ¿verdad? Que por cierto ha sido reformada porque no se ajustaba. Creo yo que hubieran hecho bien al emitir una nueva legislación sobre ese tópico, ¿verdad? Pero ahí se ha ido ajustando en la medida de lo posible. Entonces, si una ley precedente a la Constitución la contraría, esa es una inconstitucionalidad sobrevenida. Y hay que plantearlo para expulsar esa norma, ¿verdad? Entonces, repito, las normas que preceden a la Constitución son normas preconstitucionales, que no es lo ideal, lo conveniente, lo adecuado de que eso se concrete, pero como ese sería un ajuste muy minucioso, en tanto que no se adviertan en el momento en que se emite la Constitución y hay evidentes fricciones entre esa norma y la Constitución, pues las mismas prevalecen como ha ocurrido, pero al advertirse, entonces el fenómeno que se produce se llama inconstitucionalidad sobrevenida. Esa es una manifestación atípica, ¿verdad? Porque no es lo usual. Otra manifestación atípica es la llamada, como lo estamos estableciendo en el numeral 3, es la inconstitucionalidad por omisión. En torno a esto, cabe señalar que la omisión es lo contrario a la acción, ¿verdad? La acción implica un hacer, una actividad de hacer. La omisión conlleva una conducta de no hacer. Entonces, ¿cómo está eso, verdad, de que hay inconstitucionalidad por omisión? Es una inconstitucionalidad que se promueve por conductas en donde se dejó de hacer. Fíjense que la Constitución, cuando se emite, promueve que hacia el futuro se emitan ciertas normas, ciertas leyes, ¿verdad? Porque la Constitución es un normativo general, ¿verdad?, que establece en su parte domática los derechos fundamentales y en la parte orgánica la estructura del Estado. Entonces, la Constitución determina que hay que emitir ciertas leyes, por ejemplo, en el caso de las aguas, ¿verdad?, del empleo del agua que es un elemento vital para la sobrevivencia por su ingestión, porque posibilita que la agricultura se desarrolle convenientemente. Entonces, la Constitución ordenó que se emitiera una ley de aguas, pero no se ha emitido. Entonces, se ha planteado inconstitucionalidad por omisión, señalándole al Congreso que tiene que generar ese tipo de disposiciones. fíjense que hay dos tipos de inconstitucionalidad por omisión. Aquí se lo señalo. La inconstitucionalidad por omisión absoluta o por mora es cuando hay un precepto que no se emite, ¿verdad?, pese a que la Constitución lo ordena, ¿verdad?, pero no se cumple. Y hay un tipo de inconstitucionalidad por omisión que se llama inconstitucionalidad por omisión relativa. Es decir, que se ha legislado, pero se ha legislado de manera parca y se ha omitido, valga la redundancia, se ha dejado de normar ciertos aspectos básicos para la convivencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se emiten normas que protegen, que tutelan, que garantizan los intereses de ciertos grupos, pero no de todos se está violando el principio de igualdad, ¿verdad?, porque todos, de conformidad con la Constitución, somos iguales ante la ley, pero cuando se incurren esas falencias, que es algo muy común, entonces se ha dejado de cumplir con algunos aspectos, como este que yo les señalo, de la ley de aguas, que es una omisión muy severa, ¿verdad?, y que debe concretarse, ¿verdad? Pero por razones de diversa índole, entonces no se omite... perdón, se omite ese tipo de situaciones generalmente son por aspectos políticos, ¿verdad?, o por ejemplo lo relativo a la explotación de ciertos minerales que ha estado en discusión del contexto jurídico. Los abogados del sistema lo han señalado, algunos periodistas lo han reiterado, pero todavía no se ha concretado la explotación de minerales y el pago exiguo que se ha hecho en torno a la imposición, a los impuestos que deben pagar, o las regalías que se deben pagar en el caso de concretarse esta actividad. No ha pasado nada. Entonces, la inconstitucionalidad por omisión es cuando deja de legislarse, pese a que hay un mandato constitucional que la Constitución ha propiciado, ha ordenado, que se emita una ley y no se ha emitido. Cuando no se emite de manera plena, estamos hablando de una omisión absoluta. Cuando se ha legislado de manera parca, de manera exigua, entonces estamos hablando de una inconstitucionalidad por omisión relativa. Fíjense que, pese a que vamos a hablar todavía, en una de estas clases finales de las sentencias interpretativas, fíjense que aquí las estoy trayendo a cuenta. Hay sentencias que están referidas al entendimiento que debe tener cierta norma, ¿verdad? Y les explico que la interpretación es la obtención del sentido de un precepto. fíjense que por ahí hay una definición que señala que la interpretación jurídica, en términos de generalidad, alude a desentrañar el sentido de una norma. La interpretación es algo básico, ¿verdad? Pero generalmente se propician entendimientos diversos, ¿verdad? Sobre un precepto. Pese a que se alude que la norma debe ser redactada de manera clara, es probable que quienes redactan en buena parte son abogados y los abogados tendemos a utilizar un conjunto de expresiones a veces alambicadas, que se tornan complejas y a veces ambiguas, se produce algún nivel de oscuridad en las normas. Pero no solo los abogados redactan las leyes, sino a veces el organismo legislativo está conformado por personas poco aptas o con limitaciones para este tipo de actividad. Entonces generan normas verdaderamente abstrusas, confusas, ambiguas y a veces hasta contradictorias. Y entonces se emiten las sentencias interpretativas. El supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. El supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional y el entendimiento de todas las leyes tiene que hacerse de conformidad con los criterios constitucionales, ¿verdad? Y los criterios jurisprudenciales que emite la Corte de Constitucionalidad. Fíjense que aquí les estoy citando a dos personalidades del mundo del derecho procesal constitucional. Don Héctor Fixamudio al que he aludido en una oportunidad que señalamos que así como en Europa está Kelsen, ¿verdad? Como uno de los pioneros del derecho procesal constitucional, ¿verdad? Pues en América está don Héctor Fixamudio que murió en este siglo a muy avanzada edad. Y hay un profesor relativamente joven, pues no es un muchachuelo, pero es un hombre joven, que es don Eduardo Ferrer Magregor. Ellos señalan que el entendimiento de la ley siempre tiene que hacerse en base a dos principios, que son estos que estamos señalando aquí. El principio de supremacía constitucional y el principio indubio pro legislatoris. El principio de supremacía constitucional, pues ya lo hemos señalado, ¿verdad? O jerarquía normativa, que es al que he aludido en repetidas oportunidades y al iniciar la exposición de esta noche, traje a cuenta, ¿verdad? Cuando hablé de las sentencias tipo, ¿verdad? El principio de supremacía constitucional, repito, es el que Hans Gelsen planteó de manera clara en una metáfora visual, como le llaman a su pirámide, ¿verdad? que en el punto más alto de la pirámide se encuentra la constitución y seguidamente están las leyes sucedáneas, básicamente, las leyes ordinarias y los reglamentos que no pueden contrarrear a la constitución. Entonces, la interpretación constitucional debe hacerse siempre en base a este principio, al principio de supremacía constitucional. Pero también hay otro principio, el principio indubio pro legislatoris. Ustedes ya estudiaron penal, ¿verdad? Lo están estudiando en donde está el principio indubio pro reo, ¿verdad? Que las normas básicamente tienen que entenderse de derecho penal en base a los intereses del reo, no ser taxativas y draconianas, ¿verdad? Sino que en caso de duda se resuelve en favor del reo o en el caso del derecho civil, ¿verdad? Por ejemplo, en los contratos de arrendamiento hay indubio pro arrendante, ¿verdad? O en el derecho laboral, básicamente, ¿verdad? El derecho laboral es básico porque es un derecho tutelar que protege a un sector la actividad productiva del país, que somos los trabajadores, ¿verdad? Entonces, allí, el entendimiento siempre tiene que ser en base a la parte más débil de la relación, que es el trabajador, ¿verdad? Entonces, aquí, la parte más débil de la relación no es el legislador definitivamente, pero las normas deben entenderse en el sentido de que el legislador las emitió con eficiencia y deben tener un ámbito de respeto y precisamente si hubiese un problema significado en torno a esa norma, pues, se hace el planteamiento, pero, básicamente, tal y como se nos señalo aquí en el 4.1.2, dice, el principio indudio prolegisladores, el cual se basa en que debe confiarse en la certeza normativa derivada del principio de conservación normativa que se refiere a que lo preceptuado en disposiciones emitidas por el Congreso es un conjunto de preceptos que sí tiene sustentación, esto es para mantener el equilibrio legislativo y no estar haciendo expulsiones de normas de manera continua, ¿verdad? Porque entonces estaría peor el remedio que la enfermedad. Lo cierto del caso es que la estructura de nuestras leyes no es también la más fiable, porque hay algunas que son emitidas en enorme cantidad de falencias, pero se necesita realizar un examen meticuloso para expulsarlas del ordenamiento jurídico y se basa esta concepción en una tutela a la actividad del legislador, ese es el principio indubio pro legisladores. Repito que en las sentencias interpretativas se refieren a que el entendimiento de las normas siempre debe hacerse con ajuste al normativo constitucional. Recordemos que el artículo 44, el 175 y el 204 son los que sostienen la prevalencia constitucional. Y hay un, ya lo vamos a estudiar, existen una serie de formas de interpretar la ley y la constitución, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos hablando de que el tribunal constitucional siempre debe observar, como es el supremo intérprete de la constitución, estos dos principios. ¿Se recuerdan ustedes la anécdota mitológica respecto a la interpretación? ¿Cómo surge? surge de la mitología griega que parece un colateralismo pero no resisto a traer la cuenta. Pues los griegos concebían que había un monte que era el monte Olimpo en donde residían los dioses, ¿verdad? Entonces los dioses estaban según sus concepciones, las concepciones griegas en una posición de supremacía extrema con la humanidad al punto de que se expresaban de una manera que los humanos no entendíamos. Entonces había un dios que era Hermes, ¿verdad? Hermes o Mercurio, ¿verdad? Que era un dios joven, así que teníamos su casco con alitas y sus alas con alitas. Él es el que hacía la interpretación, era el mensajero de los dioses y llevaba los mensajes a los seres humanos porque los seres humanos no entendíamos la forma en que hablaban los dioses y eso es el fundamento de los mecanismos de interpretación y creo que hablamos también en derecho constitucional, no en proceso constitucional, aunque hay una ciencia de la interpretación, una parte del derecho que se llama hermenéutica, en donde se establecen los preceptos generales que fundamentan la el entendimiento de las normas y cuando se aplica a un caso en particular, entonces estamos hablando de interpretación, es decir, la hermenéutica es la ciencia, da preceptos abstractos y generales, es la receta para el entendimiento de las normas, ahora cuando esa receta, cuando esos principios se aplican a un caso particular, entonces hablamos de interpretación, fíjense que para concluir vamos a hablar de las sentencias exhortativas y yo tengo aquí el diccionario de la Real Academia Española en donde se consigna el significado de la palabra exhortar y exhortación, exhortar dice alentar con palabras o razones, advertir, animar, estimular, incitar, exhortación es amonestación, aviso, consejo, indicación, insinuación, petición, fíjense que hay sentencias atípicas que son las exhortativas es cuando la corte formula consejos formula sugerencias al tribunal para que emita pronunciamientos sobre algunas materias fíjense que el tribunal constitucional está facultado para ordenarlo pero ha sido muy cuidadoso en ese sentido y para no entrar en conflictos y problemas y en fricciones lo que hace son sugerencias recomendaciones promueve directrices para que el congreso emita ciertos pronunciamientos fíjense que aquí tengo una sentencia exhortativa que era relativa al hecho de que lo ideal y lo conveniente es que hubiese una ley que generara políticas dice impulsar políticas de coordinación entre el derecho estatal y el derecho indígena contemplando aspectos mínimos como resolver conflictos de jurisdicción y competencia que puedan surgir entre el ejercicio del derecho indígena y el derecho estatal y darle plena validez así como respeto a las decisiones tomadas por las autoridades indígenas y sé que los ámbitos de aplicación de ambos sistemas jurídicos se encuentren bien definidos todos sabemos que nosotros somos una multiplicidad de naciones que nuestra identidad nacional está conformada por una variedad de naciones nosotros nosotros tenemos varios idiomas o lenguas que básicamente son términos que tienen sinonimia yo por ahí precisamente a un diputado que por cierto que me merece respeto mucho que él decía que utilizar el vocablo lengua era orativo pero no es así entonces en base a nuestra identidad nosotros reconocemos que hay naciones indígenas procedemos de ellas y definitivamente de alguna en particular entonces hay un derecho ancestral le llaman ahora que aplica sus propios dispositivos pero muchas de ellas no coinciden con la sumatoria de preceptos oficiales entonces hay sentencias exhortativas como esta que yo les estoy señalando en donde la corte se ha pronunciado señalando que sería conveniente emitir políticas que buscaran la coincidencia de esos preceptos que así mismo se establecieran elementos o matices que propusieran la diferencia entre ambos para que se aplicaran en el contexto que corresponde fíjense que esto está en una sentencia del 8 de febrero de 2011 dentro del expediente 2229 guión 2010 pero es una exhortativa lógicamente tuvo problemas recuerdan ustedes porque creo que estaba la CICIGA aquí todavía que patrocinaba eso y hay resistencia porque eso se necesita ser muy meticuloso para mantener una coordinación normativa como ocurre en muchos otros países en donde hay una hibridación una conjunción de culturas esas son las sentencias exhortativas cuando se propicia una sugerencia cuando se propicia un pedimento al organismo legislativo para que regulen determinada materia yo espero estar el miércoles con ustedes bueno ahora también no estoy solo que por una vía indirecta porque esta es una exposición grabada pero allá el miércoles les vamos a trasladar también su cuestionario para el examen final que si no hay ninguna variación será el día 20 de los corrientes el día 20 de noviembre así es que los saludos les reitero mi disculpa por no haberme no haber hecho la conexión pero esto lo hice con antelación para poder estar el día de mañana en ese evento académico y les comenté así es que les saludo nuevamente les deseo que descansen y que tengan muy buena noche lejos lo sé como o la siguiente torre traslada la siguiente después la siguiente Gracias por ver el video.